Bienvenidos amantes de la historia. Viajamos hasta la localidad de Zamora para conocer uno de sus lugares más importantes de la ciudad, la Catedral de San Salvador de Zamora. La Catedral de Zamora, España, dedicada al Salvador, se inscribe dentro del denominado románico del Duero, distinguiéndose por ser la más pequeña y la más antigua de las once de la comunidad de Castilla y León. Fue declarada Monumento Nacional por Real Orden de 5 de septiembre de 1889. Su planta es de cruz latina con tres naves de cuatro tramos. Las laterales con bóveda de arista y la central de crucería simple. Los tres ábsides que tenía en origen fueron sustituidos por una cabecera gótica en el siglo XVI. En el crucero se alza un cimborrio con un tambor de 16 ventanas sobre el que se levanta una cúpula de gallones revestidos con escamas de piedra y soportada con pechinas de clara influencia bizantina. Es el elemento más llamativo, bello y original del templo, y un verdadero símbolo de la ciudad. Este espacio que se unió al circuito museístico en 2016, muestra diversos objetos descontextualizados, fragmentos de un sepulcro mural de alabastro, de hacia 1500, en la estancia previa a la capilla de Santiago. Esta alberga un grupo escultórico de la Virgen con el Niño y San Juanito, en mármol de Carrara, datado en torno a 1520 y atribuido a Bartolomé Ordóñez, que procede del desaparecido monasterio de San Jerónimo, un retablo de Santiago, de la década de 1530, atribuido a Gil de Ronza y Blas de Oña como autores de la escultura y la pintura respectivamente. Así como esculturas de Cristo Salvador, San Juan Bautista, San Marcos y San Lucas y relieve de la Anunciación, de 1500, aproximadamente, atribuidos al maestro del sepulcro del doctor Don Juan de Grado, hallados en 2001 en la capilla de San Juan Evangelista. La capilla de Santiago también alberga un Cristo en majestad y grupo de la Anunciación, del siglo XIV, procedentes de la portada de la capilla de San Bernardo, un paje dormido, del primer tercio del siglo XVI, atribuido a Gil de Ronza. Procedente de un sepulcro catedralicio, un ángel, del siglo XVI, hallado en el lucillo sepulcral del alcalde Don López Rodríguez de Olivares y un fragmento de frontal, en el reverso, datado hacia 1300, y epitafio, en el anverso, hacia 1620, procedente del lucillo sepulcral del chantre Don Juan de Busto. Durante cinco siglos, de 1421 a 1925, la capilla de Santiago funcionó como sala capitular, lugar de reunión de los canónigos, donde se realizaban los nombramientos y se celebraban diversos actos jurídicos y, a partir de 1925, hizo las veces de vestuario capitular. Entre 1827 y 1830 se llevó a cabo su transformación mediante un proyecto que incluyó la fabricación de portadas, escaleras, ventanas y pretil metálico, la elevación del solado y embaldosado, el cegamiento de vanos antiguos y el enlucido de los muros, incluidas las columnas angulares y la bóveda. La construcción de la calle catedral se atribuye al obispo Esteban, sucesor de Bernardo, levantada seguramente sobre el local de la anterior, en lo mejor de la ciudad, junto al castillo, y patrocinada por Alfonso VII de León y su hermana, la infanta reina Sancha Raimundez. Respecto a las fechas de inicio y final de las obras de la catedral, no hay acuerdo entre los autores, si bien existen una serie de datos que permiten hacer algunas precisiones. Tradicionalmente se ha admitido que la fábrica se alzó de un solo tirón en tan solo 23 años. De 1151 a 1174, como parece atestiguar un epígrafe situado en el extremo norte del crucero en el que se copiaron otros más antiguos referentes a la breve historia de la catedral y epitafios de los tres primeros obispos. El que nos interesa dice así, esta casa se hizo sobre la salomónica que la precedió. Aquí añadid la fe, y esta casa sucede a aquella por su magnificencia y coste. Se realizó en 23 años desde que se cimentó. Se consagró con la ayuda del Señor el año 1173, teniéndose a Esteban por su constructor. Capilla de San Miguel o del Santísimo. De estilo renacentista y la más antigua de todas, en ella encontramos una talla de la Virgen con el niño, un retablo renacentista y dos sepulcros pertenecientes a los balbás, canónigos de la catedral. En los ábsides encontramos el retablo a la Virgen de Nuestra Señora de la Majestad o Virgen Calva, talla gótica, el retablo del Santo Cristo, de estilo renacentista manierista, el retablo mayor dedicado a la transfiguración de Cristo, construido en mármol de Carrara. En la parte superior del retablo están las nubes blancas rodeadas de ángeles y el Padre Celestial. Recientes y meticulosos análisis de la documentación existente han permitido asegurar que las obras, al menos las de cimentación, estaban ya en marcha en 1139, en tiempos del obispo Bernardo y que, a su muerte, ya estaban edificadas la cabecera, nave meridional y portada de este lado pues fue enterrado en el lado sur, correspondiendo la continuación de la construcción a Esteban que la consagró en 1174, aunque este último detalle no supuso la terminación de las obras, ya que las mismas continuaron durante el obispado de su sucesor Guillermo, 1176 a 1192, que levantaría el transepto y el cuerpo de la iglesia, en tanto que el claustro y la torre estaban en obras en el primer tercio del siglo XIII. La insólita celeridad de su fábrica se tradujo en una unidad de estilo poco frecuente en aquel siglo y en una extrema austeridad decorativa, más propia de lo cisterciense que de otros templos coetáneos de la península. Aún así, se proyectó según los cánones borboñones clásicos y, sobre su marcha, se introdujeron sustanciales novedades en la cobertura por influencia cisterciense y oriental. Las bóvedas de ojivas de su nave central son de las más tempranas de España y anuncian ya el gótico. Un solo maestro, anónimo como es habitual, la proyectó y dirigió su construcción. Para Gómez Moreno era foráneo y figura de primer orden, seguramente francés traído por el obispo Bernardo, y hubo de estar en contacto con los maestros al servicio de los normandos en Sicilia, donde los orientalismos estaban al orden del día. Sin embargo, no se le puede identificar con el Guillermo Masonerius, o el Munendo Pedrello, que figuran en documentos de la época. Ni tampoco con el Magisterodo, que aparece dirigiendo los trabajos en 1182. Su personalidad habría de imponerse a otras en otras construcciones del Valle del Duero, especialmente en Toro, Salamanca, Ciudad Rodrigo y Benavente. En las últimas fases debió intervenir el maestro Frugel cuya presencia está documentada entre el 1182 y 1204. La capilla de San Ildefonso es la capilla más bella y más elaborada de todas. La puerta de acceso es de estilo renacentista y su astial ha sido decorado con pinturas manieristas que representan escenas de la vida de San Ildefonso. La capilla está cubierta con una bóveda de crucería estrellada y su planta es cuadrada. Está repleta de sepulcros, lo que le confiere su carácter funerario. Estas sepulturas son góticas unas y renacentistas otras. Espectacular. En el interior de esta capilla se encuentra el acceso a la sala capitular, donde se hallan, tanto a derecha como a izquierda, tapices realizados en seda y lana. La capilla está cubierta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Capilla de Santa Inés. Esta es la capilla funeraria del señor don Diego Arias de Benavides, arcediano y canónigo de la catedral. La puerta de esta capilla es una verdadera obra de arte. Se trata de un arco de medio punto cobijado por columnas con dintel. Todo ello en orden corintio y con el fuste adornado por columnas con estrías señalando el tercio inferior por estrías helicoidales y un collarino de perlas. La capilla está presidida por un retablo en la que se representa la Anunciación San Miguel y San Ildefonso y una escultura de Santa Inés. A la derecha encontramos una escultura de San Fernando y a la izquierda la sepultura de don Diego Arias de Benavides, arcediano de la catedral. A día de hoy, imagen titular de la cofradía del Santo Entierro, denominado el Sepulcro de Cristo o la Urna, preside la capilla. Capilla de San Pablo. En ella, antiguamente, se encontraba la pila bautismal, por lo que se la denominaba Capilla del Baptisterio. Su planta es rectangular y está cubierta por una bóveda de crucería. Dentro se encuentra un retablo barroco que representa la conversión de San Pablo en el momento de caer del caballo cegado por la luz divina que emana de Cristo entre nubes y ángeles. En esta capilla se guarda la imagen titular de la cofradía de luz y vida tallada por Hipólito Pérez. Capilla de San Bernardo. Su planta es cuadrada, tiene bóveda de crucería estrellada y ha sido remodelada en muchas ocasiones. La sobriedad de este sepulcro es escurialense. Está formado por un gran arco de medio punto guarnecido de molduras y con una imposta que señala su arranque. La preside el Santísimo Cristo de las Injurias. El Santísimo Cristo de las Injurias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!